1, 2, 3 2, 3, 4 3, 2, 1, yeah Todo el mundo con la mano en la cabeza Si tú quieres te suba encima de la mesa Sabor melado como un jugo de cereza Esto se hizo para bailar lo apretado Tú quieres saber lo que yo les hago a las viejas A las viejas pongo a cuchichear A las viejas pongo a cachondear A las viejas pongo a disfrutar A las viejas pongo a saborear La vieja que no baile yo la pongo a bailar La vieja que no goce yo la pongo a gozar La vieja que no brinque yo la pongo a brincar Y a todas las mujeres yo las pongo a perrear Tres, dos, uno Y a todas las mujeres yo la pongo a bailar Yo la pongo a subir Ahora muevele que le toque esto se hizo para bailar Yo la pongo a bajar Yo la pongo a subir Ahora muevele que le toque esto se hizo para bailar Yo la pongo a bajar Yo la pongo a bajar Gracias.